¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo de nuevo mazo del suscriptor. Muchas gracias a Fenix por haber puesto su mazo en nuestro Discord. Ahí es donde van los mazos del suscriptor. Es un mazo de histórico. No sé por qué, pero todo el mundo está posteando mazos de histórico en Discord para mazo del suscriptor. Por mí encantado porque esta es una sección, digamos, para relajarnos. Una sección de chill. Una sección para proponer mazos divertidos, mazos que pueden ser buenos, que pueden ser malos, pero sobre todo que tienen alguna temática interesante. Y que, bueno, tienen algún tipo de cosa original, ¿no? Y este es el caso del mazo de Fenix. Es un mazo de combo Temur, es decir, rojo, azul, verde, y que, bueno, gana con un combo muy sencillo, muy simple, de solo dos cartas. A ver, lógicamente son dos criaturas que son débiles, son frágiles. Es fácil que te corten el combo, pero me ha gustado porque es un mazo de control con un combo al final. Puede ganar sin el combo perfectamente. Os comento, el combo es el siguiente. Sabio de las cascadas, que por 5 es un 2-5, el bicho es muy malo, ¿no? Lógicamente, como podéis ver. Pero siempre que él, o cualquier otra criatura que no sea humano, entre en juego bajo tu control, puedes robar carta y descartar carta, ¿vale? ¿Cuál es el combo? El combo es sabio de las cascadas con el dios langosta. Fijaos que es un coste 5 y un coste 6 para hacerlo, quinto y sexto turno, ¿vale? Jugarás dos cartas y ganas. Porque el dios langosta, siempre que robes carta, pones un dragón, bueno, pones un insecto azul rojo volador, ¿vale? Pones un 1-1 volado, pones una criatura en juego, que no es humano. Así que, cuando el dios langosta entra en juego, en cuanto... Bueno, cuando esté en juego, en cuanto robes una carta, y eso va a ocurrir si tienes el sabio de las cascadas, porque como entra en juego... Si tienes en juego el sabio de las cascadas, si juegas el dios langosta, robas carta y descartas carta. Y como robas carta, pones un token 1-1 con el dios langosta. Y como pones una criatura en juego, robas carta, descartas carta. Y así, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pones un montón... Bueno, pones tantas langostas como cartas puedas robar, ¿no? Como el mazo es de 60 cartas, te quedarán unas 40 o 50 en el mazo, más o menos, entre 40 y 50. Pues podrás robar unas 40 o 50 veces aproximadamente y poner, por tanto, unos 40 1-1 voladores. Y lo más importante, que no lo he dicho, es que tienen prisa. Pueden atacar el turno que entran en juego, ¿vale? Entonces, repito. Con un sabio de las cascadas en mesa, juegas el dios langosta al haber jugado una criatura. Robas carta, descartas carta. Y como robas, el dios langosta pone una criatura. Por tanto, robas, descartas. Y entonces el dios langosta pone otra criatura. Y como pones criatura, robas, descartas. Y así se repite el proceso y ganas. Entonces, los primeros turnos son para aguantar. ¿Cómo vas a aguantar? Pues con Erosionar, que es muy buen removal. Mata criaturas, mata artefactos. Está guay. Explorar para acelerarse. Muro de flores. Es una carta muy defensiva. Y robas carta profundizando para buscar tu combo, porque hay que pensar que necesitas encontrar el combo. A lo cual también ayuda al explorar, porque también robas carta. Espiral de crecimiento. Acelera y robas carta. O sea, estas tres cartas. Dos de ellas aceleran y robas. Y la otra, protege y robas. O sea, muy chulas, ¿no? Las tres. No hace falta que explique lo que hace el explorar, aunque lo esté leyendo. Ni la espiral de crecimiento, aunque lo esté leyendo, porque son cartas que aquí hemos jugado muchísimo en el canal, ¿no? Muro de flores creo que va a ser la primera vez que lo juego en el canal, pero es un histórico de Magic. O sea, es decir, el muro de flores, cuando el muro de flores sale hace en el 97, puede ser. No sé si era de Tempestad o de Fortaleza. Creo que de Fortaleza, año 97. O 98, quizás. Enero del 98 puede ser Fortaleza y Tempestera, septiembre del 97. Algo así puede ser, ¿no? Bueno, no sé cuál de las dos pertenecía, pero de ahí por ahí, ¿no? Una carta, vamos, que tiene un recorrido enorme en Magic, que se ha jugado muchísimo. Porque pensad, en aquellos tiempos las criaturas no eran tan buenas y no había tantas anticriaturas tan buenas como ahora. Entonces, robabas carta y ponías un muro 0-4. ¡Oh! Contra mazos agresivos habías ganado un montón ahí en esa jugada, ¿no? Luego llevamos una copia de Estruendo Plastacráneos, que es una tierra. De hecho, veis aquí que hay un pilón de tierras. No me voy a poner a explicarlas. Son las tierras azules, rojas, verdes que necesita el mazo. Pero, pues, lleva un montón de templos, un montón de Shocklands. Las Shocklands, porque dan mana de cualquier color y entran enderezadas, aunque sea pagando dos vidas. Los templos para manipular biblioteca y buscar el combo. Pasajes de linda para buscar la tierra que necesites. Trioma triple, el de Ketria, que hace falta, supongo, ¿no? Y, bueno, lleva un castillo de Vendaleza. Como dije, no voy a explicar las tierras y me he puesto a explicar las tierras. Dan colores, fundamentalmente, y alguna tiene alguna habilidad extra de manipulación de biblioteca, ¿no? Más defensa. Soles abrasadores. Que el oponente no tiene carturas, no importa. Lo ciclas y robas carta. Así que una carta que encaja muy bien en este mazo. Y aquí la gran estrella. Una carta que está prohibida en estándar y que en histórico, si algún día la prohíben, no nos sorprendería en absoluto, ¿verdad? Por 3, un 6-6. Vale, bien. Qué bueno, cuando entra en juego se muere, pero robas carta y ganas 3 vidas. Y luego lo puedes jugar desde el cementerio pagando 4 y exiliando otras 5 cartas. Y entonces ya sí se queda en mesa como un 6-6. Pero su habilidad de robar y ganar 3 vidas la hace no solo cuando entra en juego, sino también cuando ataca. Una carta súper destruida, con la cual hemos convivido un año entero en estándar prácticamente. Y no les parecía suficientemente buena. Les ha costado mucho prohibirla en estándar. Y de hecho en histórico también está rotísima, pero bueno. Vale, más defensa. Ira de la tormenta. Un removal masivo muy bueno. Tan bueno como este. Quizás sea mejor los seres abrasadores para histórico. Pero bueno, están ahí los dos. Y luego Tamillo. Tamillo, me gusta la inclusión de Tamillo en este mazo. Porque Tamillo es una buena forma de encontrar las piezas de tu combo, ¿no? Y de, si te las han matado, recuperarlas del cementerio, ¿no? Más adelante. Aparte de que Tamillo, que se nos olvida siempre, a mí se me olvida siempre. Tiene una habilidad estática, que es una cosa nueva de los Planeswalkers. Bueno, nueva. De cuando salió en la Guerra de la Chispa. Hace también cosa de... Ya hace un año y medio, ya hace tiempo. Pero bueno, el caso es que cuando salió hace un año y medio. Tamillo, la Guerra de la Chispa nos trajo algunos Planeswalkers con habilidades estáticas. Lo cual era una novedad en los Planeswalkers. Dice Tamillo. Y ojo que es importantísimo. Para Historic, esto es crucial, ¿eh? Los hechizos y habilidades que controlan tus oponentes no te pueden hacer ni descartar ni sacrificar permanentes. Hay muchos hechizos hoy en día en Histórico que hacen sacrificar o descartar. Así que, muy importante este Tamillo para defenderte. Y luego, por cierto, esta tierra también la lleva el mazo. Lleva una copia para robar cartas extra. Pero vamos, es una tierra. La mayoría de las veces va a ser tierra. Me gusta muchísimo el mazo. Vamos a ver si consegu... A ver, no os voy a engañar. El mazo no es bueno. Va a ser muy difícil... Perdón. Que ganemos alguna partida con este mazo. Porque Histórico es un formato muy exigente. En el cual la gente te mata de tercero o cuarto turno. Hay mazos que ganan de tercero o cuarto turno fácilmente. Entonces tú no puedes ir con un mazo aquí random de... Sí, es cierto que es un combo de solo dos cartas. Pero es muy frágil ese combo. Te lo pueden cortar de muchas maneras, ¿no? Lo que me gusta... Me he saltado una carta por explicar. El pacto de negación. Vamos a quedarnos esta mano. Lleva esto de protección. El mazo, la verdad, es que lo que me gusta... Es justo lo que iba a decir. Que tiene muchas formas de protegerse. Voy a buscar verde para hacer el muro de flores en el segundo turno. Tiene muchas formas de protegerse. Con el removal, muros y robacartas. Tiene muchas cositas. Y luego el pacto de negación que me he olvidado de comentarlo. En el turno en el que combas. Puedes proteger tu combo con esto. Entonces hace el mazo un poquito más consistente. Oye, que sea. A lo mejor nos ponemos y ganamos todas las partidas. Vamos a jugar tierra enderezada. Hagamos dos vidas. Y jugamos el muro. Es posible que el rival juegue una Azorius de control. Y a ese templo... No. Vant. Azul, verde, blanco. Vale. Vamos a... Da un poco igual la carta que jugamos. Voy a jugar la roja verde. Da igual. Me voy a jugar la roja verde. Que tenemos muchos hechizos rojos. Más tierras. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar en esa tierra porque tenemos un uro después. Y casi seguro que nos viene imposible. Lo que decía el pacto de negación es un hechizo muy poderoso para proteger sobre todo mazos de combo. Es cierto que pierdes la partida al siguiente turno si no pagas 5. Pero la idea es que no hay siguiente turno. Tenemos ya por cierto una de las piezas del combo en la mano. ¿Sabéis lo que le iría ya perfecto a este mazo? Le iría perfecto tener alguna forma de descartar cartas de la mano que no necesites por si te robas. Por ejemplo, 3 dioses langosta. ¿Para qué quieres tantos? Y otra cosa que os iba a decir es que os dejo debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, el listado completo de este mazo. Ya digo, muchas gracias a Fenix por haberlo enviado. Es un mazo muy interesante. Y bueno, nos falta una pieza del combo. O sea, tenemos una de ellas, nos falta la otra. También creo que va a resultar interesante ver cuántas tierras somos capaces de juntar. Porque cuantas más tierras seamos capaces de juntar... ¿Dónde? Una Nisa. Estoy por contrarrestar esa Nisa, ¿eh? Ay, no tenemos... Sí, sí, tenemos doble azul. Venga, vamos a hacerlo. Es que la Nisa... Fijaos la cantidad de bosques que tiene. Tiene 4 bosques. Tendría una cantidad de maná gigante el siguiente turno. Por cierto, no juguéis el pacto de negación si no tenéis 3 incolores y 2 azules para el siguiente turno. Porque entonces perdéis la partida. Es un counter gratis, pero con una salvedad, claro. Vale, una crisis 5-5. Vamos a buscar tierra. Vamos a buscar una isla. Y nos quedan dos tierras básicas en el mazo, ¿eh? O sea que... Nos hemos robado la otra, pero ¿cómo es posible? Menudo gafe. Cartas en el cementerio. Solo tenemos 4. Podríamos jugar el uro. Este tamillo va a morir si la jugamos. Bueno, nos sube a 6 contadores. Si hacemos el más 1. Venga, va. Vamos a hacer la tamillo. Que no se muere. ¿Cómo se llama el bicho? No me acuerdo. Sabio de las cascadas. Ese es el que buscamos. Y encima nos ha salido el primero. Vale, perfecto. Voy a jugar el pasaje de leyenda. Y vamos a pasar turno. No nos mata la tamillo si la ataca. Y vamos a ver. A ver, hacer el combo entero en el mismo turno son 11 de maná. Es algo bastante complicado, ¿no? Y por cierto, si él subiese a más de 40 vidas ya no le podríamos matar con el combo. Al menos el mismo turno. Vale, no podemos hacer nada. Nos bajará tamillo a 1. Vale, el problema. Supongo que él tendrá counters o algo por el estilo, ¿no? Tiene un montón de tierras. Buscamos la última tierra básica del mazo, que es una montaña. Nos toca turno. Vale. Jugamos tierra. Tenemos 4 y 4, 8 de maná. O sea que no podemos hacer ningún doble hechizo realmente potente. Lógicamente aquí hacemos más 1. ¿Qué carta podríamos necesitar? Hombre, pues un pacto de negación podría estar bien ahora que lo pienso. Vale, no salió pacto de negación. Se ha ido todo a remover al cementerio. Podríamos ir con el uro también. A ver si lo contraé esta o no lo contraé esta. Tenemos 4 y 4, 8 de maná. No, venga, vamos a jugar el servido de las cascadas. A ver si lo contraé esta o no lo contraé esta. Estamos ahí con esa duda todavía. En el cementerio no hay ninguno. No hay ninguna pieza del combo en el cementerio. Vale, robamos, descartamos. Interesante. Vamos a descartarnos el Erosionar, que no parece que sea muy bueno en este emparajamiento. El rival se va a mosquear. Si ve esta carta, que a priori es mala. Si no fuese por este combo o por mazos de combo, esta carta no tendría sentido. Entonces, qué guay sería tener un pacto de negación en mano ahora. Vale, tiene 32 vidas y nos quedan 33 cartas en el mazo. Bueno, 29 vidas, 32 cartas en el mazo. Uf, le matamos muy justo. Muy justito le matamos. Vale. Pues nada, probamos a ver si ganamos. Venga, un Dios Langosta. Venga, lo ponemos en el top. Raro sería que el rival no hubiese tenido nada, claro. Algún counter. También tenía un sellar. Bueno, no tenemos mana suficiente para hacer esto y esto el mismo turno. Pero bueno, no pasa nada. Le quedan 3 cartas en mano. Bueno, roba con el Uro. O sea, tendrá 4. Baja tierra le quedan 3. Vamos a ver si no tiene respuesta en 2 turnos. Qué lástima que no nos llegue el mana para hacer doble hechizo. Bueno, si hacemos sabio de las cascadas podemos hacer además uno de los Uros. Voy a hacer este Uro y hacemos luego el sabio de las cascadas. Oh, entró. Bien. 31 cartas nos quedan y tiene 32 vidas. Es que no le ganamos. No le vamos a ganar con el ataque. Bueno, no importa porque lo que sí que es cierto es que llenaremos la mesa de... No voy a robar y descartar. Que tenemos 31 cartas, por tanto podemos poner como máximo 31 tokens. Así que no le matamos. A ver qué nombrará el contamillo. Nombró Nisa y no le ha salido Nisa, ¿vale? Habría estado muy gracioso... Vamos aquí a bloquear con el muro. Habría estado muy gracioso no haber gastado el pacto de negación en aquella Nisa al principio de la partida. Porque lo habríamos tenido ahora para proteger nuestro combo. Pero, sinceramente, si hubiésemos dejado esa Nisa viva nos habría ganado la partida. Habría tenido... Tiene 35 de vida. Es que no le matamos. Nos quedan 30 cartas. Pacto de negación a tu esparcir la esencia. Como no tengas otro counter... Roba... Desesperado... Juega tierra... ¡Oy, oy, 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 oy! Pues tenemos 30 cartas en el mazo así que la acción la podemos realizar 27 o 28 veces. ¡Uy, qué pesado es este combo! Hay que hacer muchos clics. Nos quedan 14 vidas. ¡Qué gracioso! No me digas que vamos a ganar esta partida. Buena partida. Me está poniendo buena partida. ¿Hemos ganado la partida? Hemos combado, ¿eh? No sé por qué me he quitado el atamillo. No te da igual. Me quería dejar dos copias del combo. O sea, las dos copias. Lo malo es que... ¡Uy, qué pesados son los clics! Esto es una cosa que en Magic Arena sería brutal si lo pudiesen corregir. 21 cartas... A ver si se rinde. Si se rinde. Ha sido súper épico esto. También el mazo del rival. Una band de control. O band midrange. Que no hace nada. Realmente ha estado todo el rato mirando intentando jugar Nisas y Tamillos y una Krasis 5-5 que jugó al principio. Dice buena partida pero nosotros no le matamos. Tenemos que dejar algún insecto para bloquear. Y espérate que él no tenga ira de Dios y nos mate todo, ¿eh? Y se acabó. Nos quedan 15 cartas. Todos los huros al cementerio. Le ganamos en dos ataques. Eso seguro. No se rinde porque algo tiene, ¿eh? También si tiene, por ejemplo... Puede tener... No, esta no. Puede tener... Naufragio consumado y hacernos sacrificar todas las criaturas. Por eso, tener Tamillo en mesa la Tamillo impide que nos haga sacrificar. Se salta el... El naufragio consumado. Eso habría sido la risa. Pero como hemos robado otro pacto de negación... Ojo, lo que pasa es que ya hemos tirado un pacto de negación. Si tirásemos el segundo perderíamos. Nos quedan 5 cartas. Vamos a intentar ganar este turno. Pero no llegamos. Tenemos 25 insectos nada más. No llegamos. Se queda a 2 o 3. Y no podemos pagar 2 pactos el siguiente turno. Vale, queda una carta en el mazo. Así se quedó. Se queda a 4. Siguiente ataque supuestamente ganamos. Buena partida. ¿Por? ¿Por qué dice buena partida? Me da miedo, ¿eh? Voy a bloquear por si acaso. A ver si va a hacer ahora relámpago, relámpago. Y nos mata. ¿Veis? ¿Dónde va el este cuando muere? A la mano. No nos llega el mana. Tenemos 2 pactos que pagar. Solamente podemos pagar 1. Si dejamos morir todo. Tenemos. No nos llega el mana tampoco para poner. Para robar carta, descartar carta. 3 y 2, 5. Y 3, 8. Si pudiéramos hacer. No, es que no nos llega ninguna opción. Ah, venga. Pacto. Tierra es gran el cielo. Pero... Qué pena. Qué pena. Qué pena. Hemos estado muy cerca de ganar. Así hoy. Y no hemos ganado. No porque el mazo no haya funcionado. Ha funcionado a la perfección. La partida la teníamos ganada. Buena partida. La recupera con Tamillo y no vuelvo a jugar. No hemos ganado por eso. Hemos perdido. Porque ha ganado él muchísimas vidas. Y tenía 35 vidas. Porque le hemos pegado de 28. Qué lástima haber perdido la partida. Por no haber conseguido quitarle todas las vidas. Qué pena. Ha sido por eso. No por la ira de Dios. No por el rasgar del cielo que ha hecho al final. Sino por... Porque ganó muchas vidas. Y no hemos podido quitarle todas. Ya lo dije al principio en el deck tech. Cuando comentábamos el listado del mazo. Dije. El mazo me parece bueno. Pero ojo. Si el oponente gana muchas vidas. Te complica con bar. Mira efectivamente el caso. Hemos combado. Lo hemos hecho bien. Hemos desarrollado bien la partida. Y cuando hemos ido a ganar. No hemos llegado por vidas. Nos habían hecho falta dos ataques. Por eso me dejé una carta en el top. Para robarle al siguiente turno. Y volver a atacar. Vale. No tenemos ninguna de las piezas del combo. Pero la mano es buena. Porque tiene toda la aceleración que necesita. Voy a salir de tierra azul roja. Porque fijaos que tenemos tres tierras giradas. Inicialmente. Pero el segundo turno voy a jugar el muro seguramente pagando dos vidas. Y así tenemos rojo, azul y verde. Más tierras ¿no? Gracias. Bueno, aunque teniendo dos espinales de crecimiento en mano. Cualquier número de tierras en tu mano siempre es útil. Vale. Nos enfrentamos al mazo incoloro. El mazo incoloro básicamente. Que es muy popular ahora mismo en histórico. Creo que puede ser un buen peirin para nosotros. Más cartas de... Venga, vamos a quedárnosla. Porque a lo mejor podemos comprar el mismo turno. Yo creo que una de las cosas guapas que puede hacer este mazo es jugar, llegar a 11 de mana. Puede llegar a 11 de mana perfectamente. Y llegando a 11 de mana... Hacer el combo el mismo turno e incluso protegerlo. Compacto de negación que ya tenemos en mano. ¿Es demasiado ya? Sí, voy a traerlo hacia abajo. Es que ya es demasiado crecimiento. Vamos a ver. O sea... Bueno, esto habrá que ciclarlo porque su mazo no lleva... No lleva criaturas. Al menos no muchas. Veis, llegados a este punto ya solamente querría más tierras, ¿no? Para seguir acelerándonos. Que no ha sido el caso. Me voy a jugar esto que es un conjuro en nuestra fase principal. ¡Uh, qué bien! Y nada, tenemos ya una pieza del combo. Nos falta la segunda. Espero que no tenga mucha capacidad para eliminar el sabio de las cascadas. Es poco probable que pueda matarlo, digamos. Como llegar a 11 de mana va a ser realmente muy complicado. Tenemos en el cementerio solo tres cartas. Ya ahí viene el Karn, ¿vale? Podríamos negar ese Karn. Lo voy a negar. Perdemos el turno, ¿vale? Pero creo que dejarlo entrar es peor. Las tierras ganan vidas. Por cierto, ya tiene 23. Espero que no nos pase de la partida anterior. Sería muy triste. Aquí si no pagásemos perderíamos la partida. Voy a pagar tres vidas porque esta partida no se va a resolver por las vidas. Además, así piensa que tenemos un counter y a lo mejor cuartamos su jugada, ¿no? A lo mejor no tenía más planeswalkers en mano. Ha jugado el Karn y le hemos chafado la partida, ¿vale? Todo giraba en torno a esto. Yo creo que ha sido buena idea contrastar. No sigas ganando vidas. No es como me pase lo de la partida anterior de que me gané porque suma más de 30 vidas o 40 vidas. Ese otro Karn... Ese sí que va a entrar. Creo que es menos peligroso porque con este busca lo que quiere, con este lo que salga. Así que lo hace un poquito peor. Ah, ha decidido poner un 4-4. Perfecto porque lo que sí tenemos en este mazo es defensa. Vale, tenemos el combo. 4-3-7 de maná. Venga, vamos a ello. A ver si no nos lo mata el sabio de las cascadas. Robamos, descartamos. Supongo que los soles abrasadores no son muy buenos ahora mismo. Venga, va, sí. Nos falta el pacto de negación. Espero no arrepentirme de haberlo gastado antes como hicimos en la partida anterior. Sería muy triste. Ugin, ¿nos va a matar el sabio de las cascadas? Destruye cualquier permanente coloro con el menos 3. Espero que solamente ponga una ficha en mesa, un 2-2. Porque no sabe. Él piensa que a lo mejor este tío está loco porque ya sabe de las cascadas que es malísimo. Creo que hemos ganado entonces. 29 vidas, ¿eh? Nos ha vuelto a pasar la misma de antes. A ver que no tenga él nada. Aquí ya simplemente es realizar la acción 29 veces. Supongo que ya se da cuenta enseguida de que ha perdido. El buen combito, sí, señor. ¿No concedes todavía? Yo iría concediendo, ¿eh? ¿Qué rollo? ¡Victoria! ¡Victoria! Y la partida anterior, igual le hemos combado. Oye, a lo mejor el mazo no es tan malo. Ah, sí, sí que es malo. En un formato, o sea, si te pones a rankear con él, yo creo que puedes llegar a platino, ¿vale? O sea, no lo veo malo el mazo, ¿eh? Lo veo bueno. Lo veo bastante decente para un mazo de combo de estos originales o alternativos y tal. Lo veo para llegar a platino, lógicamente. Pero realmente, si te pones a rankear en esos rangos, en platino, en diamante, que la gente va con mazos tier 1 o tier 2. Esto es un tier 3. Es que si quieres ponerlo, o tier 4. Ahí sí que te van a partir la cara. Te van a salir monorred que te matan de tercer turno o de cuarto turno. Mazos de combo que no tienes mucha defensa de también que gana tercer o cuarto turno. Y los mazos de control te van a contrarrestar o te van a matar esos bichos seguro. El rival se ha equivocado. Ha cometido el fallo de con el Ugin no matarnos el sabio de las cascadas. Y eso es lo que le ha costado la partida. Así que nada, muchísimas gracias a Fenix por haber traído el mazo al canal. Por haberlo puesto en el mazo del suscriptor en Discord. Tenéis el listado completo debajo del vídeo en la descripción. Así como los enlaces a todas mis redes sociales, incluyendo esa de Discord, como os decía. Y bueno, pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!